Concluida la caseta de la Policía Municipal de Majahual, desde hace 15 días la Policía Municipal ha destacamentado elementos operativos a quienes de manera temporal se encuentran en la Alcaldía, al no poder inaugurarse oficialmente esta por ser tiempos electorales. El personal está destacamentado en lo que es las instalaciones de la Alcaldía, ahí hay un módulo acondicionado para ello y hay parte de eso que hay las celdas. Así mismo para la Semana Mayor se estarán enviando más elementos operativos además de personal de bomberos y la UREM a fin de reforzar la seguridad en estos días de mayor afluencia de visitantes en la Costa Maya. Tenemos seis elementos, una patrulla y para mañana pasado estaremos mandando personal de bomberos, personal de la UREM para reforzar lo que viene conociéndose como la Semana Mayor. Llegó que al ser un periodo electoral no se ha podido inaugurar de manera formal la caseta de Majahual, sin embargo al concluir el periodo de silencio esta será formalmente inaugurada. Para Notivision, José Palma.